Dice, ¿fue suerte o fue bendición? ¿Qué? Ah, ¿fue suerte o fue bendición? ¿Ustedes creen en la suerte? Yo no. ¿No creen la suerte? No. Cuando va en la calle y se encuentra a 100 dólares, ¿le ha pasado? Alguien más se los tiene que encontrar. Pues sí, eso sí. Dicen que la suerte sí existe, pero que se reparte a las 5 de la mañana. O sea, hay que pararse temprano a luchar por tus sueños. A trabajar y a luchar. No, no, pues estás luchando. Por el trabajo. Estás luchando. ¿No te dieron toallita, no le dieron toallita, Pedro? Estás buscando tu destino. Ah, ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Ah, ok. Entonces, yo pienso, para mí, antes sí creía en la suerte, pero cuando yo vine a los caminos del Señor, yo aprendí que no es suerte, que son bendiciones que Dios te da. Y, por ejemplo, como dices, que si se hallan un billete en el suelo, pues, si no hay nadie, si no es de nadie, es tuyo. Es bendición que tú agarraste ahí. Pero si hay alguien, también hay veces que preguntan, ¿de quién es este? Este es mío. Dicen, ¿verdad? Y se lo comen, se lo agarran. Aunque no sea. Aunque no sea, dicen que sí. Y dicen, no, fue suerte, la suerte era mía, yo no lo agarré y qué sé qué lo otro. No, es que la bendición era para ti, si tú te lo encontraste. Entonces, me acuerdo que un día oí en las noticias que un chinito se halló 20 dólares y que fue y compró un boleto de lotería y se sacó un millón. Esa. Lo que dijo Eduardo ahorita. Sí. Si te levantas a las 5 de la mañana, o a las 6 o a las 3, sales a buscar tu suerte, a buscar tu destino. ¿Cómo buscas tu destino? Tratando bien a una persona, o peleando con otra, o agarrando un rifle, llevándote y estás buscando un destino que no tienes. Lo estás buscando. Y si llegas y maltratas a un policía, o lo apuntas con el que llevas, él te va a poner ahí. Pues sí. Y luego la gente dice, ya le tocaba. No, no te tocaba, es que lo buscaste. Eso sí. Y la suerte también, la suerte también no te va a caer ahí acostado. Te tienes que levantar para buscar tu suerte. Por eso da coraje cuando trabajas muy fuerte. Y que no haces nada. Tienen dinero, por ejemplo, ustedes que trabajaron fuerte, 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 tiene dinero y le dicen fue suerte. No, no, suerte es que no trabaja todo el día, todos los días. Trabaja uno todo el día, así es. Y este, de cualquier forma, te la buscas, buscas, buscas la bendición. Ponle que Dios ya te la tiene, pero si te estás acostado ahí también, y si no le oras, no dices nada, Señor, aquí estoy, bendíceme, pues no te va a dar nada. Tienes que buscar tú tu bendición también. Es lo que yo pienso, porque los hijos de Dios dicen que no mendigarán pan. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que buscan a Dios desde temprano, desde lo buscan, que están con Él, que aceptan a Cristo como el Salvador de ellos. Esos son hijos de Dios. Entonces, Dios los bendice. Dice María Luisa Salmerón, ¿y cuando se ganó la lotería, don Pedro, fue suerte? Ya me había dicho ella que se iba a ir conmigo, y yo no tenía dinero. Fue una vez, demandaron la bendición. Entonces, fue una bendición que estaba el amigo viendo su billete de lotería y no vio el número premiado y lo tiró. ¿Y tú ya sabías que era el premiado? Y ni modo de arrancar yo detrás de él, él iba en un camionetón. ¿Y tú sabías que era el premiado? Pues yo miré el número así, lo miré así en un cuadrito así, lo miré así y ya me quedé callado. Y luego él agarró el boleto y dice, no tiene nada, y lo tiró. ¡Guau! Y luego se subió al camionete enojado y se fue. ¡Guau! ¿Compras boletos de lotería y le dices, Dios mío, haz que gane, haz que gane? Y quizás no es por ahí la bendición, por ahí no está la bendición. O por ahí no es. Y por eso dices, ¡ay, tanto que he perdido en esto y tanto que he metido dinero y no gano! Pues es que es una bendición muy cara porque son millones y millones y millones de números. Exacto, sí. Y a alguien le tiene que caer. Eso sí. Dice Bea Pérez, me gustan mucho como pareja. Qué pena que Don Pedro sea tan ojo alegre. Pues sí, pues. ¿De hablar? ¿Es mujer la que dice eso? Bea, yo creo que sí, Bea Pérez. ¿Ustedes tienen la culpa, Bea? Dice Karina Matacontreras, llegué para mirar cómo maltratan a Don Pedro. Dele duro, mi gran señora. Le doy. Ándale. Ándale, pues tú, Karina. Dice Sandy González, no coma muchos frijoles porque luego llega a la casa a hacerle a pedo. Esa es. Esa es. Lo que veas, a ti te está diciendo. Vamos a ir a hacerle pedo. Dice, yo la quiero de jamón. Lo que veas. Sí, no, y sí, sí quiso frijoles, más de las que tenía el burrito. Pero es que le iba a dar el burrito entero y no lo quiso, dijo que no. Cuando pasa, por ejemplo, hubo un accidente bien fuerte en Long Beach en la semana. Un carro, estaba una persona sentada esperando el camión y un carro a toda velocidad se lo llevó, chocó y el carro se partió a la mitad. Entonces, yo acababa de pasar por ahí, o sea, pasé y pasó el accidente. Y dije, ay, qué suerte que no fui yo el que estaba ahí. Sí, pero más bien, qué bendición que no fui yo ahí. Exacto, porque Dios te cuidó. Por eso te digo, uno muchas veces no sabe de qué tantas cosas tenía una Dios. Vamos a darle gracias a Dios, porque sí, es cierto. Yo he visto muchos casos de esos, que por ejemplo, alguien de repente está en la banqueta y por alguna razón se sube y pasa un carro. A nada, ¿verdad? Sí, y luego también he visto otros que, por ejemplo, van a comer a un pasto, van a una taquería y de repente va y le dice a su esposa que se baje del carro y cuando va y le avisa, pasa el carro y se lo lleva. Ajá. Así como planeadito, ¿verdad? Sí. Sí. Increíble. Pero es que cada quien tiene el día, que Dios tiene escogido el día para cada quien. ¿Le gusta el camote, don Pedro? ¿Lo ha probado el camote? De los que pasan en la calle silbando. Sí. En Tijuana venden ahí en el mercado. En la casa también se hace un horno así. ¿O cómo le dijeron la otra vez? ¿Te jeringo? No. ¿Te jeringo el chico? No, una que le pusieron leche. Ah, pico elote. Oh, pico elote, sí. ¿Pico elote, dijo? ¿Te jeringo el hilo? Mi grote es con lo que le daban a uno sus papás. Cocían camotes y luego te daban un vaso de leche y un plato hondo, echas el camote y luego le pones la leche arriba y lo haces así. Queda bien sabroso. Esa es bendición, ¿no? Comer así. Igual bendición la gente que comía arroz, frijoles, huevo, bien riquísimo. Sí. Oh, sí. Tener comida, sus propias gallinas. Sí, yo he visto que ponen ahí unos huevos y frijoles, unos huevos y arroz y dicen, por todo tenemos que darle gracias a Diosito porque he tenido que comer. Y aparte es bien rico eso. No sé por qué dicen comida de pobre. Uy, ¿cuál? Está riquísimo. Sí. Ajá. Sí. Dicen acá que arrecho en Chiapas significa Cusco. 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 Ah, con razones. Él dijo es como chile frito, dijo. Ah, ¿quién dijo? La de Mael. La de Mael. Ah, ¿sí dicen allá? No. Ok. Dice pícara soñadora, dice, y con leche condensada sabe mejor el camote. Oh, pero sabe que es dulce. Solamente que sea al horno y que no tenga pinocillo. Que no tenga pinocillo, que no tenga... No sé por qué me imaginaba usted echando leche condensada a David, así. ¿Qué es el saludo? ¿Hasta dónde llega el condensamiento? Tengo mente cochambrosa. Sí. Yo pensé que todavía le hacen así, pero leche condensada...